Hacía varios años que no tenía la oportunidad de hablar de Clif Claremont, insuperable guionista de La Patrulla X. Se trata de uno de los grandes escritores del noveno arte que se encontró para esta obra con un tal Frank Miller, buen ilustrador y magnífico guionista que siempre ha intentado que nunca dejemos de amar a los cómics de superhéroes. Por cierto, fíjense si Claremont estimaba el trabajo de Miller que decía que incluso su primer trabajo era muy bueno y los posteriores mostraban que era capaz de evolucionar para superarse. Este TVO es la historia de amor imposible entre el occidente representado por Lobezno y el oriente representado por Mariko Yassida. El caso es que para Lobezno, Honor, editado por Panini, se entendieron a la perfección y en este TVO los propios autores cuentan el proceso creativo, pues antes de contar esta historia se preguntaron sobre las motivaciones del héroe y sobre quién era realmente Logan. Lobezno, Honor, como el propio nombre indica, habla de ese concepto clave para entender la cultura nipona, hábilmente narrado por el autor, pues refleja el sentir de esa cultura... Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.